Muy bien, bienvenidos todos y todas. Vamos a realizar esta capacitación sobre el manejo seguro de productos químicos. El objetivo es dar una serie de recomendaciones, una serie de medidas con el objetivo de tener claras cuáles son las normas para un seguro manejo de productos químicos, con esto evitar accidentes de trabajo, evitar enfermedades laborales. Vamos a mirar los aspectos más básicos del uso de productos químicos. La primera especificación normativa colombiana es las fichas de seguridad. ¿Qué es una ficha de seguridad? Es un documento donde están los riesgos de los productos químicos, donde dice los peligros ambientales, peligros a la salud. Allí dice si el producto es cancerígeno, si es tóxico, si es inflamable, si produce daños al medio ambiente y demás. También la ficha de seguridad trae otra información como los elementos de protección personal, los puntos de audición, cuál debe ser almacenamiento seguro, qué tipo de extintor utilizar en caso de un incendio y demás información muy importante. Es obligatorio que todas las áreas de la empresa cuenten con las fichas de seguridad. Hablo de laboratorio de control de calidad, mantenimiento, servicios generales, el cuarto almacenamiento de pinturas, etcétera, etcétera. Las fichas de seguridad ya incluso dicen cómo acatar o atacar mejor un derrame. Algo muy importante, solamente los derrames serán contenidos con el respetivo kit de derrames. Ya la empresa hicimos hace un año un simulacro de derrames químicos. La información que aparece y los pictogramas que aparecen en la ficha de seguridad en la sección número 2 son los mismos pictogramas que deben aparecer en la etiqueta del producto químico. Si esto no ocurre o si esto no es así, debe haber un error o en la ficha de seguridad o en la etiqueta. El otro punto importante son las duchas de emergencia y los lavadojos. Solamente en el área de control de calidad pues contamos con ducha y lavadojos. El resto de la empresa no. En manufactura no hay, o en mantenimiento o en servicios generales. Como no hay, sí por lo menos uno debe saber cómo actuar o qué debe hacer. En caso de un derrame o una quemadora con un producto químico, el tiempo de lavado del área afectada, sea un brazo, una mano, una pierna, el pecho o los ojos, es de 15 minutos. Por lo tanto, vamos a lavar la parte afectada con agua limpia y potable durante 15 minutos. La ventaja es que por la ubicación de la empresa, pues agua potable hay en todo momento. Siguiente elemento, las etiquetas. Está prohibido por normativa colombiana tener cualquier recipiente con sustancias químicas, sin una etiqueta que indique su composición, sus componentes, el nombre y los pictogramas. El otro elemento importante que hay que tener en cuenta son los recipientes. Ya por normativa está prohibido almacenar sustancias químicas en recipientes que parezcan alimentos o recipientes de agua, gaseosa, bebidas, Coca-Cola, ponimalta, etcétera, etcétera. Eso está prohibido por el decreto 1496 del año 2018. El transporte de productos químicos en pequeñas cantidades o en varios recipientes se recomienda principalmente en bandejas plásticas. De esta manera, si yo tengo que desplazarme de un sitio al otro, de una oficina a otra, con varios productos químicos, pues lo más seguro y lo más aconsejable es utilizar bandejas para este objetivo. Una recomendación sobre todo para el área de mantenimiento que utilizan disolventes y pinturas es no dejar mucho tiempo destapado los recipientes. Igual eso también aplica para laboratorio de control de calidad. Entre menos sea el tiempo que dejemos destapados un recipiente, menos el producto se va a evaporar, más nos va a durar y menos exposición voy a tener. El kit de derrames es muy importante. Todas las áreas deben tener su respectivo kit de derrames. Mantenimiento tiene que tener su kit de derrames. El área de fabricación debe tener kit de derrames. Igualmente el laboratorio de control de calidad. El kit de derrames todo el mundo debe saber dónde está y tiene que estar muy bien señalizado. Y lo más importante, todos los personas del área deben saber cómo actuar con ese kit de derrames y cuál es su uso adecuado. En el caso de que tuviésemos canecas metálicas con productos inflamables, pues esas canecas deberían estar conectadas con polvo a tierra. También aplica el polvo a tierra para el laboratorio de control de calidad donde hay gabinetes metálicos que almacenan inflamables. Ese gabinete también tiene que estar conectado a polvo a tierra. Además, los productos inflamables como thinner, barzol, pinturas, tienen que estar marcados con el pictorama del SGA, que es el que estamos viendo en la pantalla. Ese pictorama significa que el producto líquido o sólido es inflamable. Para evitar derrames podemos comprar en la empresa materiales absorbentes, paños absorbentes, wipes absorbentes industriales, que no son tan costosos y realmente es una gran ayuda para evitar derrames o para controlar derrames pequeños. En control de calidad se utiliza principalmente Chemisurf, que es un polvo especial a base de silicexpistalina, pero sobre todo para el área de mantenimiento y manufactura es muy bueno tener material absorbente, paños absorbentes para controlar derrames. La siguiente recomendación es el uso de embudos. Altamente recomendable usar embudos cuando hagamos el trasiego de un recipiente al otro. Nunca vamos a hacer el trasiego directamente de boca a boca, digamos de recipiente a recipiente, sino siempre utilizando un embudo. Esto nos evita muchos accidentes y muchos dolores de cabeza. Si vamos a almacenar canecas de productos inflamables en exteriores que les de la radiación solar, lo mejor es cubrirlos, ponerles un techo o tejas o lo mejor sería comprar digamos aditamentos especialmente diseñados para guardar canecas metálicas de 55 galones. Nuevamente aquí les muestro las bandejas, bandejas para transportar sustancias químicas muy útiles en los laboratorios donde se manejan balones o varios balones con productos químicos y también son muy útiles para el personal de mantenimiento. Ya si tenemos que almacenar muchas canecas de 55 galones, podemos comprar en el mercado unas bandegas antiderrame especiales en PVC que incluso se pueden transportar. Algo muy importante, es obligatorio por parte de la empresa brindarle al menos anualmente capacitación al personal de manufactura, producción, bodega, control calidad, mantenimiento y servicios generales. Esta capacitación es obligatoria y debe realizarse mínimo una vez al año, así lo exige la ley 55 del 93. Si tenemos que pasar un químico de una caneca a otra, ya les decía que debe utilizarse embudos. Si no contamos con embudos, lo mejor será utilizar bombas manuales. Las bombas lo que hacen es facilitar muchísimo el traslado o el trasiego de un recipiente al otro y de esa manera evitamos derrames. Es muy importante estas bombas y evitar contaminación cruzada entre las bombas, o sea que cada producto químico debe tener su respectiva bomba. Muy importante el tema de los guantes. Los guantes deben ser nitrilo, ya sea gruesos o delgados, dependiendo de la actividad que yo esté realizando. También si yo sé que voy a hacer un derrame, por ejemplo, porque estoy pintando una pieza muy grande o voy a utilizar disolventes, yo puedo comprar paños absorbentes, los pongo en el piso o en la superficie en donde voy a trabajar y a medida que se va a generar el derrame, pues el material absorbente lo va conteniendo. El siguiente punto es la compatibilidad química. Todas las áreas deben contar con una matriz de compatibilidad. Control de calidad, manufactura, la bodega y el cuarto de almacenamiento de pinturas. Todas las áreas deben contar con unas indicaciones, unos criterios de compatibilidad química para que el personal del sitio sepa cuáles son los productos que pueden reaccionar. Cuáles, por ejemplo, normas básicas de compatibilidad química. Sus aseas inflamables son incompatibles con los productos corrosivos. También son incompatibles con los oxidantes y son incompatibles con los tóxicos y los cancerígenos. Los productos ácidos son incompatibles con las bases. En cambio, los productos tóxicos son compatibles químicamente con los cancerígenos y son compatibles con los irritantes. De modo tal que otra opción es simplemente en un laboratorio segregar los productos por familia. Entonces, los tóxicos segregados de los inflamables, segregados de los corrosivos. Es decir, cada familia en un espacio separado, diferente. De modo tal que si no hacemos eso y tenemos todos los productos químicos mezclados todos con todos, pues el día que hay un derrame lo que va a ocurrir es una mezcla, digamos, muy peligrosa y que no sabemos realmente las consecuencias. Puede que no sea una consecuencia mayor, pero también puede haber fuego, un incendio, una liberación de gases tóxicos, liberación de gases inflamables como hidrógeno, por ejemplo, etcétera. Así que no tener matrices de compatibilidad, pues eso reduce mucho el tema de seguridad y también realmente perjudica mucho a los trabajadores. Siguiente recomendación en las bodegas. En las bodegas de almacenamiento, pues todos los recipientes tienen que estar muy bien tapados, todo etiquetado y marcado. La ficha de seguridad también tiene que estar en la bodega. Los pasillos completamente despejados de material de empaque y de productos químicos. La bodega también debe tener una muy buena iluminación. Hay que medir el nivel de luz para saber cuánto está y si se está cumpliendo con el reglamento retilar de iluminación. Siguiente recomendación. Nunca vamos a exponer los recipientes de los productos químicos al sol. El sol deteriora la tapa, el empaque y el producto químico también lo puede descomponer. Siguiente recomendación. No dejar en el piso sustancias químicas. Esto ocasiona graves accidentes o puede ocasionarlos. Un tropiezo o incluso romper un recipiente si es de vidrio. Así que esta práctica es muy peligrosa y hay que tenerla muy en cuenta. La siguiente recomendación es en estanterías que tengamos productos químicos, instalar láminas o varillas de metal que impida que en caso de que se presente un temblor los recipientes caigan al piso y se rompan. Así que esta recomendación aplica exclusivamente en las áreas de la empresa donde haya estanterías. Esto evita rupturas de recipientes sobre todo de plástico y de vidrio. Nunca vamos a almacenar en la misma estiva recipientes grandes y recipientes pequeños. No es la recomendación cual es. En una estiva vamos a almacenar solamente recipientes medianos o pequeños. Nunca vamos a mezclar grandes con pequeños porque eso genera mucho desorden y eso puede ocasionar accidentes. El siguiente punto es las emergencias. Todos debemos tener muy claro qué vamos a hacer en caso de que algún compañero o compañera tenga una quemadura por químicos, una quemadura por un producto inflamable o una intoxicación. La empresa debe contar con un protocolo para actuar en caso de intoxicaciones por productos químicos y debe contar con un protocolo para evacuar a un compañero o compañera que sufra una lesión. La empresa tiene por ejemplo zona protegida con una empresa privada. Pues bien, tenemos que asegurarnos de que todos saben cuál es la empresa para que puedan llamar y los teléfonos de emergencia tienen que estar en un cartel disponible rápidamente para llamar si es del caso en caso de que suceda un accidente. Además debemos tener claro cómo se va a evacuar el personal si lo vamos a hallar en taxi o simplemente esperamos que llegue la ambulancia de la empresa que se subcontrata para la atención médica. Esto es muy importante, sobre todo en áreas de control de calidad y en manufactura donde hay riesgo. También servicios generales tienen riesgo importante porque maneja productos corrosivos. Los guantes, los guantes son obligatorios, la recomendación es utilizar guantes de nitrilo de diverso calibre en función de la actividad. Por ejemplo, en laboratorio de control de calidad el calibre tiene que ser el más delgado posible que es un guante que viene en color morado o en color azul y ese es el estándar para cualquier laboratorio. Pero ya en el área de servicios generales y mantenimiento seguramente requeriremos un guante mucho más grueso debido a las tareas que se realizan. En todo caso, independiente del tipo de tarea, no está permitido manipular sus haces químicas sin guantes. Eso es un riesgo muy alto porque puede desencadenar en quemaduras muy delicadas y accidentes de trabajo. En el área de almacenamiento de etanol pues tenemos un tanque, ese tanque está rodeado por una piscina. Hay que verificar que esa piscina, ese dique de contención esté en buenas condiciones, que no tenga perforaciones, que no tenga huecos y que no se llene de agua lluvia o de aguas de cualquier otro tipo. Ese dique debe tener la capacidad de contener un 120%. Siempre que pasemos un recipiente de un tarro al otro, pues debemos marcar exactamente el tarro secundario con la misma información que tenía el primer tarro. Los elementos de protección personal. De izquierda a derecha, esto se llama mascarilla N95 para partículas, respirador de media cara de silicona con cartuchos y respirador de cara completa con cartuchos. El primer elemento, el de la izquierda, la mascarilla desechable N95. Solamente es útil para manipular polvos, sustancias que liberen polvos. El respirador del centro debe ser utilizado en control de calidad y por el personal de mantenimiento porque ellos utilizan sustancias químicas que desprenden gases y vapores. También este respirador de media cara se debe utilizar en el área de manufactura para evitar la inhalación también de material particular. El respirador de cara completa se utiliza en ciertas condiciones, sobre todo cuando se manejan sustancias muy fuertes para la piel como soda cáustica, ácido sulfúrico en grandes cantidades. Pero para la empresa realmente lo más aconsejable serían las mascarillas N95 y las mascarillas de media cara. En control de calidad es obligatorio el uso de respiradores media cara. Cuando se estén haciendo labores de pintura, se debe trabajar con respirador de media cara de silicona. En algunas oportunidades en ciertas empresas se requiere el uso de trajes. Para la empresa, realmente para esta empresa los trajes solamente serían recomendables específicamente para labores de pintura de todo un día, por ejemplo. El resto no es necesario. En los laboratorios no se utiliza este tipo de trajes especiales. Muy importante los sistemas de extracción. Importante verificar que el extractor ubicado en el cuarto almacenamiento de pintura esté en buenas condiciones. Verificar que el sistema de extracción de las cabinas de laboratorio esté en buenas condiciones porque los sistemas de extracción realmente garantizan una una recirculación o mejor una aireación del sitio y que el aire no recircule contaminado. Así que los extractores son muy importantes para reducir la exposición a contaminantes químicos. Esas son unas normas muy básicas de seguridad que le permiten a todos realmente establecer unas medidas de seguridad y evitar accidentes y enfermedades laborales.